Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallens, chicos, vamos a continuar con... ...Away Out, así que nada, vamos. Estamos buscando a la familia. Hermano, ¿qué es eso? Estabas buscando a la familia tuya. ¿Qué onda ese güeno arriba de la casa? Mira. ¿Lo cachaste? Sí, güen. ¡Ah, perro! Tienes el Omnitrix. ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Eso es tu mejor estado que el cual encuentre a la familia? A ver, este borracho, eso tiene que saber. ¡Oh, jugar voleibol! ¡Eso es algo que puedo limpiar para una boda! ¡Eso es el béisbol! ¡No! ¡Ah, f***! ¡No pasa la güey! ¡Ah, p***! ¡Ah, p***! ¡Ah, p***! ¡Ah, p***! ¡Ah, p***! ¡Ah, p***! ¡Atrhhhh! ¡Atrás, buenah, atrás, atrás, atrás! ¡Ah, buenos, güleav! ¡A la izquierda, buenah! Mira, ve. ¿Qué? 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 ¡Sí, sí, te escucho! ¡Ay, qué hijo de la mierda! ¡Ay, hijo de la mierda! ¡Qué guía! ¿Sabes qué? No creo que el vehículo sobrevivió. Sí, parece así. ¡Ahí está tu hijo! ¡Ahí está mi hijo! ¿Dónde le fuiste? ¿Lo viste, hijo de la mierda? Estaban follando Grigio, supongo ¡Ahí está mi hijo de la mierda! Te creo. No era policía, güey. ¡Cachaste, no! ¡Ahí está mi hijo de la mierda! ¡Ahí está mi hijo de la mierda! ¡Ahí está mi hijo de la mierda! ¿Ok? No tengo una idea de dónde está. Escucha. Si intenta hacer contacto con ti, nos dejan saber. Sí. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué tal, chicas? ¡Claro! 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 No quiero pelear, chuchito mami. Quiero agarrarme con...! ¿Para qué me enseñaron a pelear si no voy a pelear? ¿Cómo es la hueá? Sí o no? ¿Te creí si fueran la hueá? ¡Guan! ¿Para qué me enseñaron a pelear si no voy a pelear? Yo pensé que iban a haber peleas continuas Chicos, discúlpame, pero me voy a echar de sobrante en las alas Porque necesito Está lloviendo, culio Está lloviendo Qué lijito chiquito No cancha nada, pobre Pobre cabrón Che, tu madre me vio en la cara En tu cara No te preocupes, Leo Está un poco triste Está un poco molesto El buen está en Italia Pero en la calle Italia Te creo, güey O en la celda Italia ¿Esto es el chico? Van a follar ahora, güey Vincent Buenas noches de conocerte, señora Hey Linda, necesito decirte lo que está sucediendo Sí, pero primero necesitas hablar con Alex Sí, por supuesto Sí, vamos a hablar con Alex Yo voy a hablar con Linda Que me la chupo un rato Hey Cuidado que muerda un poco Que muerda un poco Gracias Sí, güey Qué marido Sí, gracias Sí, güey Voy a bajar la rara el cabrón, Julio Bajar la rara Bajar la rara Bajar la rara Hey, puedo usar tu ayuda ¿Puedes obtener algo para mí? A ver, agarra la peladilla Sí ¿Puedes obtener ayuda con algo? Sí ¿Puedes hablar con tu hijo, güey? Ohhhh Por favor Absolutamente, mi madre Yo voy a ayudar a tu esposa que... Atrásito acá Jajaja 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 En la casa en el árbol que iba a caer en la casa, mira Jajaja ¿Cómo que me crees? ¡Tu palabra, pero ahorita te crees! Jajaja ¿Quién te pedió esa palabra, güey? Gato culiado Come on, buddy Come on, me despegá Alex ¡Te cerró la puerta, güey! Jajaja 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 Hey, mira, tu signo está rompido Te ayudó a arreglar la moto Vete abajo y ayúdame arreglarla ¿No? Bien Ah, vamos a ver Creo que voy a necesitar un cuchillo Cacho, pues la moto enciende, pero es la maravilla Te creo, hermano ¿Por qué me decís? ¿Por qué todo el rato me decís te creo? ¿Qué hueá con Chinumar, hijo de la verga? Toma, 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 toma Bueno, pero no me golpea con nada de fuerza, güey ¿Te recuerdas qué? Puta madre, que pone a jugar dardo, güey, no, güey Ah, mira, me sacaron de la batalla Te voy a borrar GG Juego de los guampas feos, hermano La mierda, sí, es como un argentino, güey ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Quieres jugar un poco de básquetbol? Claro, pero sabes que soy mejor que tú No, no, no Uh, sí, sí ¿Puede ser? Eso podría ser divertido, pero quizás deberíamos ir Oh, vamos, solo un juego Vamos, un juego, un juego ¿Te vas a ganar, chuchito madre? Ah, yo voy a ganar Ah, sabes... ¿Te vas a ganar, o no? Yo te vas a ganar, chuchito madre, que soy miga ¿Estás listos? Oh, estamos listos ¡Vamos! ¿Qué ganarme vos, maldito? Ya tengo la impresión ¿Cómo se fue a esta weá, güey? ¿Cómo se fue a esta weá, loco? no puedo quitar no puedo quitarte la boca el culiao malo que mal te vas a dar chiquito tenes que tirar tu cabrón se me quité que maldito hable con G dice G G dice apreta la G arriba oye perro toma hermano tenias la G arriba no me sale nada dale la bola a tu hijo te la estas viendo me la chupo se quedo pegado que buen軸 jajajaja jajajaja jajajajaja que maldito apreta la G ahi er hay te interesa ayerman dice ayerman ayerman jajaja jajaja jaja julian se me hubiera quedado asdieta Yo soy su papá, ¿cachai? ¿Qué vas a querer? ¿En serio? No, no, no tengo que cuidar tal hijo con chido, madre ¿Puedes jugar con tu hijo o...? Sí, lo sé, estoy feliz de verlo de nuevo. Sí. ¿Puedes jugar con tu hijo o...? ¡Toma, hijo mío, agárrala! ¡Vamos, vamos a hablar! Entonces, ¿esto es la casa ahora? No por mucho tiempo. Si los policías nos encontraron, entonces Harvey también podría. Tenemos que irnos a la casa. Bueno, vamos a dormir. Vamos a ir de aquí. ¿Y realmente piensas que Harvey nos dejará solos? ¿Cómo le puedo confiar a él? Es lo que es. ¡Vamos! ¡Esto es la vida que elegimos, Leo! ¡Eso, puta! Me tiró en panza como el pico. ¡Ya, hijo mío, ven! ¡Agarra la pelota! ¡Te la vas a pasar! ¡Vamos! 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 ¡Yo soy Michael Jordan! ¿Te ha caído Michael Jordan? ¡Linda! ¡Me echaron de nuevo a la ventana! ¡Bien! ¿Qué quieres con ese a**o? Necesito encontrarlo. Estoy seguro de que sabe donde Harvey está escondiendo. ¿Has visto a él últimamente? Sí. Él está trabajando en ese nuevo sitio de construcción en la ciudad. Ok, bien. Necesito estar listo para dejar el país de pronto que vuelvo. No te preocupes. Voy a cuidarlo. Solo asegúrate de volver a ser segura, ¿ok? Sí. No, no solo llame. Venga a ser segura y te voy a caer tu a**o. Ok. Que no me quedes ya con chito madre. Si no te vas a caer la vida de la cabeza. Sí. Sí. Tienes armas, güey. Armas. Tienes armas. ¿Por qué tú tenías armas siempre y yo no, güey? Que yo soy el main de las armas, pues. No, pues, güey. Esa no es justa. No, que no. Acepta el cabrón chico, pues, caché. Aquí vas. Aquí vas. Deja, te voy a meter la pistola en el hoyo. Y te la tiras de un balazo. Caché, mira, observa, mira, observa. Tú eres el principal de la historia, güey. Yo soy un secundario Julián de Felaverca. Sí, eres muy bueno. Como dije, eres un verdadero pro. ¿Qué piensas? Es un profesional, tu hijo bueno. Bien. ¿Qué piensas, güey? Mira, tengo que salir ahora. ¿De verdad? Sí, lo hago. Pero te cuidar de tu mamá ahora, ¿vale? ¿Podríamos jugar un juego más? Nuestra vez, prometo. Ahora, vayame, me hagas. Bien, güey. Vas a tu mamá ahora. Bien. Está no suena. No suena. Está no suena. Ya. Lo tengo que ir a buscar de amigos de ese culiao. Sí, vamos. Mira, me gusta el juego Pero es una línea Una historia de línea ¿Te gusta? Lineal ¿Te gustó, tío? Sí, está bueno, está bueno Está bueno Pero no son más de un A ver, no existen dos finales Ni cagando ¿Qué piensas que esto es? ¿Un coche de coche? Esto es un sitio de construcción ¿Pero crees que hay un coche? No hay un puro final Si no, no hemos cambiado Dejame hablar yo A ver Marcarse Un farol Amenazar Amenazar Bueno, en estilo Lego Mejor no Vamos, no tenemos tiempo para esto ¡Wow, wow, hey! Estoy llamando a los policías ¿Vas a hacer qué? Hey, relax No te preocupes, tengo esto ¿Qué es tu nombre? ¿Qué necesitas mi nombre? ¿Qué es tu nombre? ¡Bien, es Larry! ¡Bien, Larry! Esto es como va a ser Me y mi amigo aquí Vamos a ir a ver Vamos a ver a tu boss, Ray Una vez que lo hagamos Con eso, voy a romper cada bone en su cuerpo hasta que obtenga la información que necesito Ahora, pense long y hard sobre lo que vas a decir en el próximo Si no va a ser ¡Hey, chicos! Estás bienvenido Entonces, tenemos un problema Espera ¿Estás enfocada? Bienvenido ¿Vas a ver si te veo que estoy broma? ¿Vas a ver? Bueno, bien, entonces Me odio a ese tipo Así que... ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ja, ja, la verdad! ¡Bienvenido! ¡Ságanle la chucha! ¿Tienes un gran amigo aquí? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Dónde puedo encontrarlos? Es fácil, solo le puse a ir ¡Bien, Larry! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo preguntan, amigo ¡Ja, ja, ja, ja! Le he guleado el origen Creo que esa es una manera de hacerlo Bueno, funcionó, ¿no? Escuchaste yo y que te rompo el tono Puedes escuchar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Podría ir... Podría ir... Podría ir de forma agresiva y ir al baño a cagarnos Sí, una mina, Julia No, no, no No sé de qué estás hablando Relax, ahora, tuff guy ¿Estás siendo sarcástico? ¿Me? ¡Ja! Podría ir de forma agresiva Podría ir al baño ¡El hombre rudo! ¡Uuuuh! ¡El hombre rudo, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, chistumare! ¿Vienes antes, güey? Ok Está bien agresiva Camina, nada más ¿Dónde está mal este hijo de perra? Pregunta, güey ¿Sabes dónde está tu perra? ¡Sí, por supuesto que sí! ¿Puedes decirme? ¡Ah! ¡Como dije! ¡Estoy ocupado aquí! ¡Estoy buscando a tu perra! ¡Pregunta a tu perra! Ahora, eso suena como una gran idea para mí ¿Verdad? 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 ¡Sí! ¡Pregunta al elevador! ¡Está más allá! ¡Verdad! ¡Ya, ok! ¡Várala, levador! ¡Várala! 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 ¡Fíjate hijo! ¡Waachau, waachau, waachau! ¡Nos vamos! ¡Vamos! Ahí está Deja de pegarle, Johan, yo le quiero pegar Va a correr ¡Vamos, Johan! ¡Que maricones siempre corren, Johan! ¡Vamos, Joder! ¡Ele, joder! ¡Ele, joder! ¡Joder! ¡Ale de camino! ¡Ah, joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Yo tengo que sacarme la conchito Mario por el post-po, joder, eh! ¡Joder! ¡Yo tengo que saltar, correr, soy Spiderman! ¡Soy todo loco, joder! ¡Y igual que maricón mire el Spiderman! ¡Joder! ¡Socaste la concha de tu hermano! ¡Apreta la revista, ya que ver! ¡Joder! ¡Se escapó, huele! ¡Se recono, huele! ¡No vamos a hacer repetirla, huele! apretala ahí loco, corre, corre, corre apuérate síguelo, síguelo oh máquina apuérate voy atrás de él voy atrás de él, voy atrás de él, lo tengo casi estoy subiendo con él, estoy subiendo con él dale, yo voy a ir abajo ¿dónde está? voy a matar hey, relajate, no necesitas usarlo ahora, ¿ok? ¿por qué no? vamos a concentrar en encontrarlo primero lo que sea, vamos vamos, vamos escalera, o escalera, tú, yo escalera, ya yo escalera, tú vamos, si tú quieres ir allá, vamos eh, yo por escalera o vengo allá, vengo allá, vamos ay, ¿qué es el fuego? ¿me maldita? ¿estas malditas cagadas de nuevo? solo sigues adelante o vamos a perderlos Sí, sí. Reg, eres un hombre muerto. Vamos a mirar alrededor. Probablemente está escondiendo en algún lugar. ¡Suscríbete al baño, hermano! Un avión, güey. Aquí hay otro púlpulo. Ahí está. Voy, voy, voy. Vamos juntos, juntos, Juan. Dale, apriétale ahí, güey. Uno, dos, sí. Uno, dos, sí. ¡Muy de mierda, Leo! ¡Tienes ese tipo de mierda! ¡Te voy a matar! Hey, Vince. Vince. Tengo una idea. Usamos ese grano ahí. Sí, bien. Tienes ese grano ahí. Ya has culpado. Te voy a tirar el agua para que bajiste. ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Agárrate, güey! ¡Agárrate! 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 ¡No! ¡No lo veo en cualquier lugar! ¡No sé dónde fue! ¡Pues mirar! ¡Tiene que estar ahí en algún lugar! ¿Y ahora cómo es? ¡Ahí está! ¡Pelea! 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 ¡Es puta! ¡Yo quería pelear, hijo de la verga! ¡Ah, qué hago, güey! ¡Mentiré, güey! El guán va a saltar De aquí lo veo, va a saltar Siguelo, sigue, lo que estás esperando El guán va a saltar No te preocupes de hikes ¡Hey! El guán está llegando ¡Apúrate! ¡Ahí está! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Tranquilo. Lo tengo Tranquilo, tranquilo merda Llega, llega todo por fuera, ayúdame Me estoy, estoy yendo ahora Me están sacando las chuchas Abaja, Juan, baja Lo tengo Se va a tirar Tirate Candelados, Julio No importa, vamos, Juan, corre La he invertido, hermano ¿Qué crees que vas a ir? La tenemos ¡Muy bien! Eso, amenazado de altura Con la cabeza para fuera ¿Vale? 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 Hey, Vincent No sé de ti, pero veo muchas cosas diferentes que pueden hacer a este hombre hablar ¿Qué dices? Chicos, ven Tengo algunas ideas Sí, también Me también Me toque a mí, por favor Me toque a mí Me toque a mí, me toque a mí, por favor Me toque a mi ¡Pero espérate vos! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¿Por qué no le disparé, Juan? ¡Sí! ¡Oh, veamos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Eres carcales! ¡¿Sí? ¿Y eso? ¡Uff! ¿Qué es lo que estoy driving ahora, ¿eh? ¡¿Qué es lo que estoy talking, jackass?! ¡Tengo que pagar a casa, por lo tanto! ¡Ah, mierda! ¿Una lampa? ¿Vas a poner la luz en mi ojo? ¿Es esa tu idea brillante? ¡Esto va a hurtar, smartass! ¡Un sopleto, hermano! ¡Electricidad! ¡Un sopleto! ¡Le metí electricidad! ¡Esto va a desaparecer! ¡Un sopleto! ¡Suscríbete, ¿eh? ¡¿Qué haremos en tu padre? ¡¡No, no, no! ¡No el padre! ¡Ah! ¡Hot, hot! ¡Hot, hot! ¡Hot, hot, hot! ¡¡Mira, aquí I found it! ¡Hajajaja! ¡No, veamos, ven! ¡Vamos a empezar a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Ya, veamos! ¡Vamos a hablar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy a ir, sabes? Estoy saliendo, estoy saliendo ¡Abre la hueá! ¡Joder, yo voy a ir! No te muevas, no te muevas Es hijo de perra ¡Suscríbete ahora! ¡Está ahí! Ok, ok, estamos bien, no te muevas ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Tiene que salir la contocenia la hueá Tengo que dejar el cuaderno en el suelo. Necesitamos un compromiso. Si no, no te vas. No quiero hurtarte, pero lo haré. Dime la combinación. No quiero hurtarte. Ok, relajate. 137. 137. 137. 137. ¡La policía! ¡Saca la plata! ¡Saca la plata! ¿Sacaste la plata? ¡Saca! ¡Vámonos, vámonos! ¡Están llegando! ¡Ya, bueno! Están llegando. Sí, sí. ¿Sacaste la moneda o no? ¡Qué bueno! ¿Pero cómo no podemos dispararle, güey? ¡Nos pillaron! ¿Por qué no podemos dispararle, güey? ¡Ya, bueno! Escúchame, hazla, güey, rápido. 137. ¡No, mueve! ¡Sabe, Sloth! Necesitamos una combinación. No puedo ir. ¿Sabe? ¡Estoy, saliendo! ¡Ya, saliendo! ¡Sabe, saliendo! ¡Puede, güey! ¡Vente, güey! ¡Ven! ¡No te vas a ir! ¡Ya, corre! ¡Corre! ¡Corre! Ah, pero sería, Julio? ¡Apúrate! Está bien. Lo hicimos. Salió bien, güey. Salió bien, a verlo ahí. La idea hubiera sido echar a toda la gente, güey. Güey, teníamos dos pistolas, ¿por qué no pudimos...? ¡Ah, encontré un millón de buenas! ¡Tenemos dos pistolas! ¡Qué güey! Contré un millón de buenas, creo. ¿Ah? No, pues se iba a matar al buen ese. ¿Por la malación gigante? ¿No lo hicieron ahí? No, pero te digo que... Sí, está bien, pero lo que te estoy diciendo es que conseguimos dos pistolas. Una que teníamos y una en la tienda, ¿cachai? Para defendernos, ¿cachai? Pero no sé si las tenemos ahora. Pero no sé si las tenemos ahora. No. 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 Te desarmé la pistola en dos segundos, maraca ¿Qué pasó? Jack Norris ¿Quién es este tipo? Jack Norris Te desarmé la pistola en un segundo, maraca Y aquí tiene metralleta al toque, ¿no? Está la guerra ¿Metralleta? Yo diría yo Qué guapo A ver Déjame sacar la pistola, ¿no? Ah, no, yo elegí una metralleta, ¿no? No, 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 no ¡No! ¡Que mi hijo de bebé! ¡Eri un hijo de bebé! ¡Me quitaste la que yo quería, güey! Vamos, voy a ir por la metralleta ¿Tienes un buen lugar para práctica de target aquí? ¿Estoy disparando a esas casas limpias? Eso debería hacer el truco Buena idea Veo qué tipo de daño que este chico malo puede hacer A ver, ¿quién? A cuál, ya Toma, toma, toma Estas cosas vacías, mira, ponen Recargar Ahí, voy a ir a rodar, ya, a ver Espérate Eh, a ver, dale Mira Qué guay Man, you suck Shut up, Leo No, jueguen A ver, dena Man, you suck Shut up Pero jueguen, ahí tiran la hueá, ¿no? No 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 Pero coche de mare には F*** F*** No 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 Si, perra Yo tiro A ver, tan seco queri ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Eres un malo culiado! ¡Yo la chunté, que sea! ¡Vuelve la chuntada en una hueá! ¿Cómo la vas a lanzar más si se diera de una buena forma? ¿Por qué? Porque a mí le miráis... ¿Cómo que apuntáis? ¿Cacháis? ¡Eres un malo culiado por abajo, güey! ¡Ah! ¿Sabes por qué? ¡Es por el intermedio, güey! ¡Ya! ¡Filo! ¡Estamos listos! Elige y prueba un arma. ¡Márchate cuando estés listos! ¡Estamos listos! ¡Vámonos! ¿Estás listos? ¡Dame un minuto! ¡Quiero asegurarme de que tengo la verdadera arma! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Estamos bien? Si escopeta en estos casos no sirve. Te voy a enfrentar a caer de gente, güey. A menos que sea una escopeta bajera, pero... ¿Y igual le doy cómo deja la mina? Si no, no. No. O sea, podes probar toda la arma, güey. Tum tuum tu 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 Que pasa? Que se hace esta juega chiche todo La mina va a llamar al weón No va a llamar O va a llamar a los pacos No pa cagar Hey, es mi Te lo dije Te lo dije Te lo dije Ok, ¿sabes donde está? Te lo conocí Dime su sitio Dime su sitio No te preocupes No te preocupes de eso Justo dime donde está Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Buen trabajo Hablamos a ti luego A la wepa Tiro la agua Harvey Harvey ¿Qué pasa? Lo encontré Buen Cuidado Cuidado de que ponemos a la mejor persona en esto Yo lo quiero muerto ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Sí, tío Uy, ya hay un... We van a tener que le dije a matarme ¿Quién nos va a matar? Bueno, sí Si me agarro a combo con todos los weones No sé para qué me enseñaron a agarrarme a combo si no me agarra nunca a combo Fugitivos de larga escala Echa de romper, bueno Se va a morir, bueno ¿Qué me cago? Ambulancia se le va a salir el... El rey Se le va a salir el rey el... el... el rey No, 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 no Por favor, enviá representing un ambulante Hey, ¿puedes parar por ese botón de teléfono por ahí? ¿Estás seguro de que nos puedes dar un avión? ¡Para en la cabina, hijo de la mierda! Apata. No quiere ir a México. Apata, terrible silencio. Apata, vamos a ir a México. Apata. Bueno, ahí está tu teléfono. Sí. Ahora voy a mirar. No, he escuchado por Shaggy Online. Espera un segundo. Bueno chicos, ya estamos hasta acá. El día de hoy ya no es pasado.